Es el cumple de Vicky y es una sorpresa, no tiene ni idea, ni idea, entonces estamos intentando comprar cosas para que se vea un poco más ridícula, un poco más, porque... Muy bien, muy bien. Total, total, y la idea de todo fue de ella, sí, viene de Madrid, se movió todo y más, organizó todo, llamó a la gente sin conocerla, bueno, a mí me habló por Instagram y no me conocía de nada para decirme que le quería hacer la sorpresa, que estaba preparando todo, o sea que mañana, que es la fiesta, y hoy estamos aquí para comprarle todo, ya, por favor, ya, qué vergüenza, ya, ya, basta, ya, me callo, basta, basta. Está quedando todo súper bonito. Está quedando guay, eh. Vaya detalle aquí la Nere. ¡Ay, qué lindas! ¡Listo! Empiece la pari. Estoy hermosísima. ¿No está bien? ¿No que sí? Muy guapas, muy lindas. Pues claro, es el total lube. Arsa, arsa. Ya está bien. Me flipa el gorro, eh. Me lo llevo en casa. Vicky, cariño, muchas felicidades, que ya sabes que conocerte es quererte, y que todos pensamos que igual hoy no venías, aunque no sabías que quedaste con todos tus amigos. Que te quiero, que ya lo sabes, felices 27, y que estés muy feliz como te mereces tú. Que te quiero. Felicidades. Felicidades. Bueno, Virginia, ¿qué más te puedo decir? Ya sabes que lo que pienso de ti es todo absolutamente bueno, que no hay personas como tú en este mundo, que deberían reinar este mundo para que fuese mejor realmente, porque eres un día bonito. Eso es lo que eres, y ya lo sabes, y te lo repetiré mil veces, de verdad, tuviesen más amigas como tú, y espero que me dures toda la vida. Felices 27. Feliz cumpleaños, espero que lo pases muy bien, 27 palos, muy bien llevados. Bueno, que eres una chica increíble, me alegro mucho de haberte conocido. Espero estar en más cumples tuyos, ¿vale? Y a tope, y ya quedaremos para echar unas palabrotas, ¿o qué? Venga, un besito. Muchísimas felicidades, reina, que los 27 te vengan con mucha fiesta y mucho alcohol, mucho, mucho alcohol, y que lo pases súper bien como todos estos años, y seguir viéndote, y seguir pasándolo bien, y seguir bajando del cabo por el carril contrario. Eso siempre, ¿vale? Que no falte. Te quiero mucho. Hola, miña brusinha favorita. Feliz cumpleaños, mi amor. Nada, es que no sé mucho qué decirte, porque sabes que hay pastas cosas, yo soy muy vergonzoso, no soy muy payeira, pero que estoy muy contenta y muy orgullosa de haberte conocido, y que seas la madrina de mi hijo, y que estés a nuestro lado toda la vida, que eres como mi familia, como mi hermana, y que te quiero muchísimo. Feliz cumpleaños, mi amor. Es que no tengo ni idea de lo que decirte, más que, tía, te adoro, te adoro. Ojalá el día de mañana veas todo lo que todos vemos de ti, porque eres la persona más hermosa, más bonita que he visto en mi vida. Es increíble cómo te desvives, cómo te preocupas, cómo te trabajas, te trabajas a ti misma, trabajas en general. Es que... No tengo palabras, tía. Espero que este sea uno de tus cumpleaños favoritos, y que después de este se vengan muchos más, y que te flipen todos y cada uno de ellos, porque es que no te mereces menos, no te mereces menos que el cariño de todos los que estamos aquí a tu lado. Y que no quieras dar que no esté, porque vales... Ni el oro vale tanto como tú, tía. Ni el oro. Recuerda, siempre mi familia, el mismo sol, la misma luna, el mismo aire. Te quiero. ¡Oh! ¡Muere de amor, ¿sabes? Que ese puto muere de amor. Agacharos, que quedaba guay eso, la agachas. Y hacer... Y la abuela. Y la abuela. Saca la capa. Como no sea el barrio. Saca la capa. Saca la capa. Baja, baja. ¿Qué? Que... ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Sabe, ya, ya, ya! Hola, ¿qué hice nada? Perdón. Vaya, vaya. ¡Sorpresa! Guau, pero esta de todos! ¡Felicidades! ¡Qué beben es aquí! ¡Angie! ¡Petit! ¡Sorpresa! ¡No se flipan! ¡Venga, un abrazo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya está, ya está! ¡Venga, a todo el mundo! ¡Vamos para dentro! ¡Hostias, tía! ¿Qué tal? ¡Sí, la verdad es que se llama! ¡Y nos dio el toque en cámara! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pues menos mal que no me estaba diciendo bastadas, tía! ¡Es que estábamos esperando una tuya por ahí! ¡Qué vamos a contar! ¡Pues menos mal que no! ¡Pues menos mal que no! ¡Pues menos mal que no! ¡No! 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 ¡Son insensibles! ¡No! 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 ¡Flipé demasiado! ¡Flipé! ¿Sabes? O sea... ¡Estáis aquí! ¡Estaban de Madrid, tío! ¡Es la cabecilla de todo! ¡Ella es buena que organizó todo! ¡Pues menos bien guapa! ¡Mira! ¡Eso! ¡Guapa! ¡Jeijas de la cabecilla de becas! ¡Eso! ¡Obama! ¡Estás aquí! ¡Pues menos el niño! ¡¿Dónde lo iba a dejar? ¡Cualmente salí con la abuela! ¡Nos tenemos que ir! ¡Dino antes a cenar! ¡Pues menos que no! ¡No lo tienes que decir nada! ¿Qué te vamos a decir? ¿Qué vamos a decirte? ¡Oye, te veo donde creo que te tengo! Es una sorpresa! ¡Mueltas gracias! ¡Es verdad! ¡Es preocupado! ¿Se te acuerdan rápido? Que te pide cenar, eh! ¡Se sa! ¡Inca! Upación, que aventamos! Esa Virginia, bomba dibujo, esa Virginia, bomba dibujo A tope chicos, muy bien Hoy dormí en pesadilla Yo soy tropical Calentando el ambiente, aunque ya está caliente La cubana calentando el ambiente Qué bien quedas ahí La salud te da No, no, estás guapísima, en serio Sí Wow, modelo, no, tremenda Tremenda, tremenda, no estarás casada tú, no? Javi, unas palabras Aquí de cena, celebrando el cumple de Vicky, todo el mérito de Nerea No, no, ya está, no Que hable otro, que hable otro Corazón, háblate un poquito Y qué tengo que decir Lo que sea, lo que quieras, corazón Y tú desde aquí vives a la fiesta Y viremos a la fiesta, por qué otra cosa Aquí están las del climatrópico Tremenda De verdad, de verdad Eso está guay La mano está fresquivis Hay una luz aquí Wow, impresionante Va a hacer una súper poderosa Es que yo no salgo guapa, sí A ver No, no salgo guapa así Es posible Estoy haciendo todo vídeo, pero Cuidado Qué linda Guapísima esta chica No, no, guapa tú Es algo así, muy de andar por casa No, tú tienes unos brazos que te cagan Muy a mi rollo Tengo una cara pálida Ay, corazón, no me jodas Mira, acércate más a la luz Ay, perdón Es que sale la luz todo Tiene que ver la guapa de la fiesta La guapa mayor Tiene que ver la guapa de la fiesta Joder, jodelo vídeo Estamos aquí todas Tienes que buscar la luz Tienes que ver la más guapa de todas Ves, este ha indicado Ay, qué lindos Sí, salimos lindos Ay, bien, ay, bien ¡Tú tienes ya! ¡Sí! ¡Fíjate tú que llevo a la caballosa! ¡La perra de arriba en la potra! ¡La perra de arriba en la potra! ¿Cómo era que estabas cantando cuando saliste tu coche? No sé, por eso me no sé, quedas caderas ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? De besita Te quedaba con... No sé, te voy a morrer en la iglesia ¿Cómo? No, estás muy rindo ¡El apreto y vuelve! ¡Ya está! ¡No envolverte! ¡Uy! ¿Qué te va a pintar? Por ti, cuadro O también si te haves... ¿Qué me andas grabando ahí? No, no... ¿Cómo podías... ¿Cómo podías... ¿Cómo podías grabar que no me pido a vivir? No, no... No me grabar porque yo soy insensible Cuando me grabas... ¡No, sí! Grabávenos porque somos las más lindas Las amigas más lindas del mundo En ti sobre todo Era la más guapa A ver... ¡Mua! Ahora estás pintada En más, brilla, fíjate Y que te convence Joder, tiene rindo Ahora tienes que poner la canción de Porque somos la familia ¿Sabes de lo problema de esto? Que estamos aquí a la calorcita Que estamos aquí a la calorcita Bebé ¿Te gustó? ¡Mucho! ¡Está sorpresa! ¡Mucho! Hay que venir a sus flipas, eh! ¡No, claro! O sea, para una canción Que la conozco Pero no me sé yo Ok... Deja a la comida Hay que parar esto Hay que parar esto ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Muna locura, eh! ¡Mua! ¡Mira, Ruth! Cuando quieras vamos a tener que grabar un vídeo Tú y yo Incluso la llamamos la La youtuber ¿De qué? No, Ruth sabe, sabe De música Tal cual Pues venga ¿Sabes de un rollo? ¿Esta noche que usted lo pase bien? ¡Va hecho bailarina! ¡No puedo cantar! ¡Coma ya! Tú ya estás afónica Yo casi me muestro Yo llevo una semana afónica Un mes, no sé, un año Un mes ¿O no estás así? Ya bate tú Bloqueando Yo llevo afónica a la polla de tiempo Hace un mes El Frank y mi hijo se abrió la cabeza Y desde que Parmín pegue estoy afónica Ah No creo que lo pasas así Del berro que pegue Y del estrés Y ya afónica ¡Esta es igual que los vídeos de las dudas! Hace igual que los vídeos de las dudas Igual, eh A ti me traigo bien ¿Una palabra para los novios? No, no 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 A ver ¿De qué nos conoces? Vale ¿A ti desde que nací? Vale Por eso es que compartís padre Sí Tenía seis años y ella partió Coincidió por ahí Y yo le jodí Coincidió por ahí Todo se remonta a aquel día en el que salí por el coño de mi madre Efectivamente Y dicen ¡Holi! Ya no eres la pequeña Ahora soy yo Ya os conocíais de antes Dentro de los cojones de vuestro padre Efectivamente Bueno, a ver Empeza desde cero Porque nos liamos en la casa ¿Empeza por aquí? Empeza por tu hermano No, ya empecé Mi hermano fue cuando nací Nadie nos presentó Pero... No, no, no No, no ¿A mi hermana? Claro, empieza por tu hermano Venga, empezamos desde cero Vale, empezamos desde cero Porque dice que nos liamos mucho Cuando hablamos No se nos va a cantar No se nos va a estar hablando de otro tema No se nos va a repartiendo pan Viste, es que caráter ten Ay, un cajón A mí me encanta Sí A ver, venga, va Bueno, pues a mi hermana eso Cuando nací nos presentaron Eh Ella no estaba muy contenta Pero después cogió mi cariño Sí que estaba, eh Sí Sí que estaba, además Me lo contó papá Es que me acuerdo del día que me lo contó Y yo Sí, voy a tener un hermano Qué guán Era bonita, era bonita A Sara Conocina Con Catorce Con catorce años Por ahí Éramos muy gitanas E el primer día que la conocí Caímonos mal No, es broma, es broma Conocímonos bebiendo cuncas de viño Eu, ella no, no bebe Era cunca años de no sé quién No sé qué hacías ahí Ni siquiera De Paula Estaba ahí invitada No sé por qué tampoco Pero estaba no salí E cayóme muy bien Y desde aquella Nunca nos separamos El cual Exacto Exacto Ahora esta Si me aguanto goxe Aguantame para siempre Para siempre Son a madriña de Sol Más bonito Unas voltas Unas voltas Unas voltas Y un pata lucro Vale Las que pasan de mi Mira, cuánto cobras corazón Esco Estamos haciendo trato ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? A Nere conocí una Estas contando mi historia. 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 ¿Quién iba a ligar? Yo. Yo llegué un día a un bar. ¿A qué rollo? Rollísimo. Yo no salí del armario. Estaba experimentando ahí en la vida. Yo vine a esta señora. Esta señora me traía el pelo de arco iris. Esa puta loca de mierda. Buah, en esa época. Loca de mierda. Yo llegué allí y a mi vez que me traían un café me decían. Ahí va otro café. Cantinho, cariño. Que chica tan baja, que chica tan linda. Total. Que decía, esta chica es guapísima. Unos compañeros. Conoce de puta madre esa chica. Increíble. Esa señora daba a mí las merendas. Sí, daba allí galletas. Las mejores merendas del mundo allí. Ay, café y tal. No te preocupes, corazón se ha hecho la huevo y tal. Y yo iba allí con todos los contos para la barra. Levanto allí las cosas. Era una niña muy linda. Yo decía. Yo quería comer la boca a esta señora. Y años después me la comió. La boca. La boca. Bueno, eso quedó entre nosotros. Eso quedó entre nosotros. Eso quedó entre nosotros. Pero fui como, buah, esta chica que no sé qué, que no sé cuánto. Después perdí ni la pista. ¿Perdí ni la pista? Qué raro. Hasta que de repente, un día cosas de la vida, el destino nos juntó otra vez. Algenpa vais al palacio que me puedo elevar. Ahí va en ver. Luego teo si quieres que me tengo a la casa. Buah, de eso me acuerdo de Instagram. Sí. ¿Quién es? Sí. ¿Fue por las navidades? No, fue ahí años, fue ahí dos años. No, pero estas navidades no, las otras. Sí, puede ser. ¿Qué dije yo? Tú, tía, dices por Instagram cualquier cosa. Y además ponías, es que no os dé verjonza. Sí. ¿Eh? ¿Cómo no tenías el pelo que hoy será hace cinco años? Cuatro y cinco años. Dices, está bien o con cualquiera, tío. Sí, sí, qué haces. Verano. Palademe. Sí. Palademe que teño que baisar. Es que no vos dé verjonza. Verano 2017. Es que mucha gente, tío, de allí verjonza, ¿sabes? Digo, a mí baisademe que es que... Que huevo en brajas, no pasa nada. Es que... Pues casi, casi. Y si hay un muño... Bueno, ¿cómo acabó la historia? Nada, hasta ahora. Joder. Pero queda muy bien. El puesto inseparado y el puesto no separado. Esa señora, veo a mi casa, el primer día que veo a mi casa, veo con unos putos mimosas. Bueno chicos... Alcohol, como siempre. Yo os he traído zumo de naranja, un espumoso riquísimo, y yo os voy a preparar hoy unos mimosas. Y yo le dije, esta persona tiene que ser mi amiga. Tiene que ser mi amiga. Tiene que ser mi familia. Tiene que ser el integrante. Tiene que ser mi mimosas. Y a partir de ahí, todo rodado. Como carta de presentación. ¿Vos sabéis cuando conoces a una persona y decís, esta persona es para sí? Sí. Pues yo pensé que cuando conocí a Virginia, era un pozo raro, porque fue lo que todos pensé. No, no, no. Si, si. Parece que te tengo. Ay, que bonito. Pues espera un día que morras. Parece que morrín. De verdad. Pues espera que tú no te estás hablando. Espera un día que morras. Hostia. Sorades todos. Ay, me leave, I can fly. A mí seguramente me toque antes. ¿Sabes por qué piensas eso? Haremos fiesta. Porque normalmente solo se dicen bonitas palabras cuando una persona murió. Y en realidad hay que decirlas cuando estamos aquí. Eso es antiguo ya, Daya Noel. Te cantamos el acuario. Ay, me dio el juego. No, yo le digo te quiero a todo el mundo que quiero, yo de paso. Eso es lo bonito. Bueno, pues Angie conocí a... Ay, pues yo soy como el Puyo, eh. Ponte al lado de ella. Ponte al lado de Angie. No, no, le pongo yo, que ya la conozco. Yo no me... Yo soy como Puyo, que nada, pues te quiero. Yo soy la que creo que es de menos tiempo, ¿no? Eh... ¿Por qué le has pensado? Es que yo nunca calculo el tiempo. No, o sea, ahí la conocí antes, pero tuve un trato antes contigo, antes de volver a encontrarla. Es que yo nunca calculo el tiempo, papi, la conozco de siempre. Fue como tres años o así. Conocí a... Estaba con sus dramas. Yo fui muy borde. Pero me quisiste desde ese momento. Dije, es que tiene razón la hija de puta. Sí. Esa frase la he hecho para ti, por si la quieres contar. No, sí. Luego pasó el tiempo y ella tuvo una crisis como yo que tenía. Y me estaba... Y le dije la misma frase. Y me dijo que hija de puta. Y tenía razón también. Y tenía razón también. Y la frase era... Da que el problema te lo tí. A cinco minutos de conocerme. ¿Por qué me hagas una vez en el trabajo? ¿Tienes eso normal? Una persona chorando. Da que el problema te alugía. Me acaba de dejar con mi ex. Se acaba a joder el trabajo. Sí. Voy, vomito todo. Y cuando acaba de hablar me dice, da que el problema te lo tí. Qué hija de puta. Sí. Y luego llegué a casa cabreadísima. Y yo, esta niñata de mierda. Y me quedo así. Es que tienes razón. Es lo más triste. El problema lo tengo yo. Y después mil aventuras. En plan allí está... Me encanta. Quiero mucho a ti. Es verdad. Sí. Después vivimos muchas cosas. Es verdad. Y hasta ahora. Sí. Y... Vale. Seguimos por ahí. A... Tati. Tati. Youtube. A Tati Conocina. Que no me da el sitio. No tiene sitio la mesa. Por lo tanto. No, si es que... La podemos llevar para casa. Para mañana... A Tati Conocina. Eh... No un desfile, tío. No un desfile de modis. Y eras mi pareja. De pasarela. Nunca graba ese ano. No. Los vídeos sí. ¿Qué? Siempre coincide conmigo en los vídeos. Siempre coincidimos en algo. Si no son fotos, es en vídeos o en algo. Es en vídeos o en algo. ¿Sabes qué pasa, tía? Tranquilo. Yo tengo muchos recuerdos contigo. Pero tampoco tengo muy claro cuál fue el primero. ¿Cuál fue el primero? No tengo ni puta idea. Sé... Yo soy sincera, por lo menos. Sé que tenía... Cuando empecé yo... Tiña 21, 22. ¿Nos desfiles? Más o menos, sí. Pues eso. Con 21, 22 añitos. Empecé en los desfiles con esta puta loca. Eh... E inseparables también. Sí. Y ahora quedábamos en plan... Y viene... Te has que vir a mi casa. Sí. Y tengo que ir a comer al restaurante ese. Que mi madre quedó con ganas. Efectivamente. Que se lo dije. Pasé el recado. Y forever también. ¡Alón! ¡Maldios! 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 Voy a llorar al final, yo soy muy sensible. Las personas que conozco, de verdad. Yo te vi llorar cuando nació mi hijo. Mira, por lo menos, eres sensible. Cuando lo cogiste por primera vez. Y me queda Javi, el chico. No, te quedas pasada. A Javi conocido, nos ha hecho cumpleaños. ¿Cuándo cumplías? 21. Estaba recién parida. Y fui a cantar a su cumpleaños. No, es coña. Cante yo. Un estritis. Un estritis. Sí. Él fue a cantar a su cumpleaños. Y lo conocimos, era amigo de... No, no, no. No era amigo, no era amigo. Coincidimos a un colectivo. Coincidió cantando con una persona también. Y se quedó conmigo. Aquí sí, bebé. Toda la culpa es de Denis. Toda la culpa es de Denis. Quedó conmigo, bebé. Como a todos. Y también lo quiero mucho. Y yo a ti. Iba a estar siempre. ¿A que sí? Si no mato a ti. Pues tú me cortas las rastas. Me cambias la cortina. Me cambias la cortina. Estoy intentando cortarle las rastas. Porque hay unas aplicaciones que es como las... Sabes, ¿no? ¿Cómo se llamas? Extensión. Sí. ¿A que sí que no se nota? No se nota nada. Pues no se nota, tío. Hay que cortar. Me dan burro, cariño. Bueno. Exacto. ¡Ay, qué lindo! Y ya estamos. ¡Ale! ¡Ale! Amor, tranquilo. No te voy a molestar. Mi suerte estaba echada. Ya lo sé. Y sé que hay un torreno esperando. Dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo boulevard. Canta. No temas, no hay cuidado. No te culpo del pasado. Ya lo ves. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. ¿Seré qué? Seré la gata bajo la lluvia. No. Me whereasuminaré. ¡Ale! ¡Ale! ¡Salaverично! No difíciles. No pensamos no estar eso. Desde el día que naciste, Descone el cielo y llorarlo. Hoy aparte todos. Felicidad. ¿Cumplau el 72 mil Vargas showing 40? ¡Gracias! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseo, deseo, 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 deseo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Quién la eligió? ¡Tu hermana! ¡Mi hermana! ¡Qué bonito lo que pone Ruth! ¿Qué pone? Lo que más me gusta de ti es todo lo que te hace ser tan tú. ¡Olé! Sí que tú eres súper tú. ¡Es Virginia! ¡Un cacho de tarta en la cara tiene un chiquito caro! ¡Un cacho de tarta! ¡Hostia! ¡Un cacho de tarta! ¡Oh! ¡Ahora mismo son chihuacas! ¿Dónde está Ruth? ¡Ruth! ¡Hay que ando vos pide! ¡Píllalos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre ese cacho de tarta! ¡Reventa! ¡Dale! ¡Si lo sé! ¡No me ducho! ¡Piki! ¡Hasta si estas cuatro! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Todos matándose! ¡Ay qué linda! ¡No sé por qué! ¡Pero siempre acabo de contar tan a cara! ¡Vale! ¡Tengo noquillaje si quieres! ¡Imperdonable! ¿Cómo estás? ¿Quién fue? ¡Yo! ¡Es muy yo! ¿Quién? ¡Tú! ¡Las dos! ¿Y la otra cual? ¡Bien! ¡Ella le dice! ¡Ella le dice! ¡Yo me mancho para solidarizarme! ¡Ella le dice! ¡Es con el despiste! ¡Hostia! ¡Lo sé! ¡Pero mira que me abriste camino! ¡No me he dicho! ¡Un palo pelo! ¡Pasa esa prueba otra data! ¡Ven! ¡Ah! ¡Le va a la mer! 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 ¡Pero aquí! ¡Aquí! ¡Es que también eso es muy bueno! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡A ver Nere! ¡Vete a hacer lo que ibas a hacer! ¡Déjate descarrayado! ¡Nere! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Es que hay un chievo! ¡Tacketito, eh! Putilla, putilla ¡Oh! ¡ counselors! ¡Dice que lo uberale y ruin! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella lo brownie! Ten寶 por todos lados Uy! ¡Que pensé a llevar un besito! The terus des� visited ¡Porfa! ¡OME LIKE! ¡ipes! ¿Dónde está el baño? Acordaros de YouTube. Pero tengo que entrar, ¿verdad? En el medio del local. Os voy a matar. Correde, correde. Cuando vengan, no nos perdonan. ¿Dónde hay toallitas? Si me vas a manchar mi carta, manchame ahora. No, no. Después, ¿qué duele más? Espera, espera. Que sea de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Que me quedan las narices taponadas con el bizcocho. Venga. No, no, no. Te lo permito. No te lo permito. Dale, 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 dale. Te quita nunca se mueva, espera. No, no. Vicky, Vicky, es tu cumple. ¿Yo juego? No, que me da pena. ¿Qué te va a dar pena? A ti no le dice pena ninguna, ¿eh? Un poco como fletillo, así. Pero es un trato. Así. Qué cutre eres, tía. ¡Qué puta! ¿Sabéis qué? Que hay que repartir. ¡Mi puta! No, no. ¡Mi puta! ¡Mi puta! ¡Mi puta! ¡Mi puta! ¡Mi puta! Parece que tenemos 10 años, ¿eh? ¡A la barra de la cartera! La chaqueta que me regaló Vicky. Hay que repartir la tarta para todo. ¡Hostia, ¿cómo estás? No, me tiran un totalo. ¡En una cervelleta! Hola, es mi cumple y tengo 10 años. Mira que me jode lo de las cartas. Esto es muy mal, ¿verdad? No. Y me pinté las cejas, que es lo peor. Tengo unas a mi las hijas de pola. Aquí, limpiándose después del cartazo. Mamma mía. Mi Dios, qué cabezo tengo ya de beber. De beber. Es que los ojos se machinan, tío. Madre. Bueno, ¿y qué? Unas palabras, ¿qué tal? Aparte de la tarta, estoy muy contenta. Sí, ¿no? Lo flipaste un poco, ¿no? Sí, me quedé en shock. Es que no los vi en realidad, era como... Iba viendo por partes. En plan, sacándote bien a ti. ¿Qué cojones vas? En plan, locura máxima, ¿eh? Te quedaste en shock. Sí, sí que me quedé. No supiste reaccionar. Hubo gente que decía, va a llorar, y yo no. Casi choro, ¿eh? Lo que pasa es que me da vergonza, eso es muy vergonzosa. Fui en plan, no, no puedo chorar, no puedo chorar. Pero flipando, ¿eh? Porque, tío, juntarnos vos, ¿sabes tú? Sí. En plan, hay gente que no hemos conocido, ¿sabes? Entre ellos tampoco. No, de nada, ¿eh? Nada. Yo a nadie, tío. A nadie. Mima, vamos a ser de mierda full. Pero bueno, ahora ya estás limpita la cara. Te das un maquillaje ahora, y lista. Una que se hundió. Se unió a la fiesta, otra. Y este es su gran cambio. ¿Van todos mis fangs? Qué guapa, te quedo bien. Casi que me sienta bien las tartas en la cara. Vamos de ahí, que no es bueno tan fuera de baño. Sí, vamos. Los cursos de peinar. Y voy abriendo y voy satando. Qué borrón. ¡Tía! Me encarga que salgo tiró un poco. Y tú comprando en un piso. No viste, Nere, te lo dije eso. La peluca, la peluca. Ahí está. ¿No sos de peinar? No, es la verdad que te teñas más. Eso, toma, para atrás. Eso. Monísima, miras aquí. Es que a mí me sentan muy bien los colores en la cara, tío. Sí. Me sienta bien, guapa. ¿Tienes que te vuelvas a tapar la tarta? ¿Me tengo bien colocada o no? Esto es un poco vasca, ¿no? Ahora sí. Yo tengo ganas de probarme. Bueno, ni que me fuera a casar, tío. O Pito también me ajusta mucho, ¿eh? Ahora, a tiña. A mí más. Esto tenemos que firmar, ¿vale? Sí. De unicornio todo, ¿eh? La verdad es que parece que cumplo des, ¿eh? No, espera, espera. No, estás como chato. Pero ¿tengo que ir así por la coruña? Sí, sí. Sabía que sí, tío. Entonces sí que me daba a pensar que me vas a casar. Da igual. Sabes a dónde vamos a ir con esto, ¿verdad? Ah, muy claro. Ah, muy claro. Al orgullo, baby. Este ano, ya. Bueno. ¿Hay otro Pito? Ay, no, es lo mismo. Ay, de dos en dos, Vicky. Pero mira que eres viciosa. Mira, mira, ¿eh? ¿Por qué todo el mundo me reja la agenda, tío? En serio, ¿vale? Indirecta. Ábrela. ¡Hostia! Tengo que leerlo en alto. Vale, hay esto. Leo en alto. Si no quieren, lo leas, ¿eh? Dache vergonza. Quiero que lo vayan. Lo que es no. Dache vergonza. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero esto falla piladanos, tío! A ver, a ver. Mira. Con mi cuñi guapo. Mi cuñi porque está cogido, que si no. ¡Hostia! ¡Escribiche de todos! Ya no te tenemos que hacer más la bandana. No. Hostia, aquí es algo guapo, ¿eh? En todas sales guapa. Quien es guapa es guapa. ¡Ay, Canago! ¡Bía! ¡Silvia! Esta es Silvia, mi pingüín. Ves, esta sí que faltaba también. El día de esa foto fue el día de... ¿Eso qué son? Los faros de un coche. Son los faros de una moto. Es una vez, sí. ¿Vos acordáis? Eh... Bueno, leo es con calma porque pensé que no era tanto, ¿eh? La casa choros, ojalá. ¡Leo uno! ¡Leo uno! Este no, ¿eh? Este es el que vos dijiste. ¡Leo uno! ¿Cuál leo? Es que me gusta ponerte en compromiso. Ojalá, tú así ojalá, la que te pide. ¡Buf! Este eres ti. Me encanta. Chicos, me flipa. O sea, no hacía falta que me regalara des nada más. O sea, con esto... No hay nada más. No, joder. Parece Chepouco. A peluca, o pito. Pero esto es porque sabéis que soy una sinvergüenza que no me voy a dar ver Juanzeiro por ahí. Y me encanta. ¡Qué bonito! Muchas gracias. A ti, te lo mereces. La tibua, cosita. ¡Qué lanciosa! ¡Belicita! 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 Es que ese plano es buenísimo. No me he quedado de anuncio. Sí, te da guay. Vuelves a ser el feliz ritmo amigo. Dale, abrazo a tu hermana. Para recordar viejos que... ¡Dios, Dios mío! Y yo a ti. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho, mucho, dije. Mucho gusto. Mucho gusto de... De conocerte. Sí, encantada. Encantada. Bueno, ¿y nuestras copas dónde están? Ah, pues mira, aquí hay una, creo. Son esas dos. Ah, vale, perfecto. Esto parece un día de soltera. Más, más, más. Yo no quería decir nada. O sea, como no te vas a casa, dijimos, venga, va. Ay, ay, ya le abrimos los pies tantas veces. Es verdad. ¿Cierta? Si la casa no alcanza para irte, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un beso, pero sí puedo darte ni un beso. Para sacarte lo tengo poquito, bebé, es verdad, sin bailar pegadito. Gracias. Estoy caliente, ¿eh? Tienes que decirlo, vale. Tienes que decirlo. ¿Qué me está cantando? Ay, yo brindo por ti, yo también. Ay, que sí, bebé. Otra que tan gente. Vamos a ver. No me voy a apagar el fuego. ¿Cuándo es tu cumple, Ruth? El 10 de octubre. Dentro de nada. Dentro de nada, ¿eh? ¿En serio? ¡Organizamos otra! ¡Volvemos, volvemos! Tú y yo sí venimos a dar las cosas, por lo menos. Hostia, ya está hecho. Hay que vigilarla. Quien quiera que se apunte. Nery, tú vuelves de Madrid. Yo vengo de Madrid, corazón. Te pago el vuelo. Corazón, no hace falta que me lo pagues, yo vengo. Ahora somos el grupo, así que es un cumpleaños. Lo vamos a celebrar. ¡Vamos a hacer una hora! 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 ¡Se vio que no millaron! ¡Se tiran paradas con todos, no millan! ¡No! ¡Se vos no vos puseras de acuerdo! ¡Se no vos implicárades, se no quísárades vírsele, se no vos preocupárades! ¡No sería posible! ¡No estaríamos aquí! ¡Entonces, moitas gracias a todos por vir! ¡Muitas gracias por apuntarnos en mi puta locura! ¡Muitas gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Es hasta! Lo que amas es a darse a tu puta locura. Bueno, sí, nos vamos. Una perna tapa otra Pasa a miña pilla cara Me llamamos de ahí. ¡Vamos de ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Mira, así. ¡Pobrita! ¡Así! ¡Cata, tata, tata! ¡Qué me llevas de ahí! ¡Yo qué sé! ¡Nos parreamos a listo! ¡Nati, natiqueto! No, porque yo voy a poner música, yo. ¡Nadie le digo! Tranquila, tranquila. Yo voy a poner música en el vídeo, ¿vale? A ver. ¡Preparados, listos, ya! ¿Y qué música eres? ¡Pera! 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 ¡Uuuh! ¿No te dejará abandonada, Kona? ¡Que sí! ¡No nos van a ver seguridad! ¡Ahora que llevamos el marco desde la cámara! ¡Vamos de puñera de... ¡Dime! ¡Qué! ¡Qué! ¡Pon! 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 ¡Mueve tu chapa! ¡Mereas! ¡Esa! ¿Qué dice? ¡Hola! ¡Estamos esperando aquí! ¡Ven arriba! ¡La plaza número dos! ¡Vale! 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 Estamos en un, pero no hay dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa! 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 ¡No se puede subir! ¿Cómo que no? ¡No! ¡No! ¡Prohibido subir! ¡Nere! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nere, nere! ¡Nere! 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 ¡No se puede subir! ¡No! ¡Dices, espera! ¡Ajú! ¡Esperadito! ¡Vale ahí! ¡Uuuh! ¡Estamos en la planta unida! ¡Con todo tirado en el cham! ¡Ole, ole, ole! ¡Nere, no se puede! ¡No! No! ¡Porque no se... Chicos, no se puede, ahí todo vayas, eh. Ay Dios, Dios, Dios. Abaixo, ¿no? Sí. Está todo bañado. Vamos a seguir a estos chicos. Venga, gracias. No lo hacemos, ¿no es? ¿Te vas a comprar? ¿Cuándo? ¿Pero dónde usted está? En la habitación de la perrugia. ¿Has venido? Perdón. Yo os guío. Si nos guías vas, vale. Vamos. Bueno, nos pusimos el museo por dos. No se puede subir, nere, vamos a buscar otra entrada. ¿Subir de dónde? Si no hay más subida. Sí, he oído. Es que era otro ascensor. Aquí el guía. Oye, bueno, aquí. A ver, a ver ¿Qué? Otra vez, volvimos No, cero ahora No, hay que ir al menos un ¿Al menos un? Ahí les estábamos al menos un, ¿no? Sí, pero no hay que pillar un poco Era otro ascensor Hay que pillar un listo también Hemos quedado encerradas aquí en el ascensor, ¿vale? A mí me hacía el ascensor, que lo sepáis Él no tenía ganas de potar Porque hay gente desconocida No por nada Voy a potar la mochila, Virginia ¿Ahora por dónde vamos? Aquí no vamos al ascensor Sí Ahora sí Sí, ¿dónde estás? ¿Has visto que no encuentro coche? Porque ya están viendo todo ¿Has visto? No No ¿Qué cosa de nuevo? ¡Vale! ¡Nati, nati, que tú! Y como no nos cambiamos porche de sitio Y como nos cambiamos porche de sitio Ya no me encuentro coche ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Está ahí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hostia! ¡Está ahí el porche! Y el león El tigre Y aquí la leona Y la leona Yo soy tu gatita A ver, un baile ahí Vamos, que cuando lleguemos cerrarlo ¿Qué no? Ay, no sé Ay, no me voy a partir de hoja y cambia nuestro estado A asustarnos, no sé por qué Me invito por a Marbella, ¿sabes? Esta influencer A puta coruña Creo que no nos dejan pasar Porque Javi tiene playeros para la chorrada ¿Pongo a darme esperanza? ¿Pero qué dijeron? ¿Qué dijeron? Que no puedo pasar yo en chándal ¿Por el chándal? ¿Y sabes a dónde vamos? A Lolita ¿Cómo lo conozco, eh? ¿Qué tal? ¿Te vas a ayudar, Mola? ¿Dices que primos más guapos? Sí ¡Uy, qué tal eres! Es que yo siento locos que comía Mira, estoy llena de peluzas ¿Cómo te metiste? ¿Cómo es? Mira, te voy a pedir Mira Mira Mi theology es una de lasห mystas de su blau ¿Sí? ¿Sí? Vengo ¿A dónde está? ¡Ahhh! ¡La santa! ¡Alright! ¡Ah ha! ¡Si es que no! ¡Ah ha! ¡Ají, con la foto! ¡Es que Stellan ¡Ají! Gracias por ver el video. 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 De penalti, Vicky, joder, que eso no es bebértelo de penalti. Está muy feliz. Venga, dale, dale, dale. ¡Venga, Ruth, que tú puedes, que eres una jefa. No, 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 no... Me ganó. Me ganó por goleada, vamos. ¡Eh! este es para YouTube di hola 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 gafo we're in boys mira te conoces a mi anayde, mi anayde, mi anay a mamá, mi optimized tu lo que no es que si que o pasai va a empezar va pero ya se acabó no ¿Dónde vives? ¿En Vioño o en qué zona? Bueno, nos vamos Me caes muy bien, tenemos que vernos Tenemos que quedar Vente más Sí, quedamos Ahora ya nos conocemos, hay que quedar Pero que sepas que me caes muy bien Y te odio a la vez ¿Por qué? Porque eres muy guapa Es que eres guapísima, tía No, 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 soy súper normal Para el vídeo Para el vídeo Mira, te conozco desde hace horas Pero la quiero, la quiero mucho Va a venir a mi cumple Nos vamos a ir de cañas antes de tu cumple Nos vamos a ir de cañas antes de tu cumple De cañas Antes de tu cumple nos vamos a ir de cañas Venga, vengamos Antes del 10 Vale ¡Olé! Guapa, mi niña Preciosa De verdad No, espero volverte a ver La verdad Jo, en serio No sé cuándo Pero Ay, no Que lloro más En serio Que no Lloro más Que sí que nos volvemos a ver Claro, voy a ir Claro, voy a ir Ya, bebé Ay, calla Que no me hagas eso Chicos Mi mamá, vaya cara de borracha Chicos, gracias de verdad De todo corazón Tengo los mejores amigos del mundo Es la mejor irmán Obviamente Tengo los mejores amigos del mundo Sube elegir Llevarme tiempo y años Pero son increíbles Tú también, Sara Y que estás aquí Y te amo Y lo sabes Enséñala Y que Sara Es la miña puta alma gemela Y guapísima Es preciosa Si está ahí O puto Cristo O puto Cristo Pero Pero que sepades Que sois increíbles Que gracias por ver Que sé que es súper difícil Que tenemos todas Unas vidas de adultos Caca Pero Sé que Me queré de ser Amo vos Amo vos Aquí está la cámara Estaba mirando para ahí Pero que vos quiero Muitísimo Gracias a todos por ver Molo mucho De verdad Lo pasé súper No me esperaba Yo siempre me vuelo Siempre me vuelo todo Que no Y por ti Fue sorpresa Fue sorpresa Sorpresa Que me quedé con la cara No sabía si marchar Si chorar Si todo Quero Que guay Lo pasamos súper bien La verdad Me cayeron todos genial Son geniales Son geniales Yo ojalá Si quieren volver a repetir El 10 Los que quieran Me da igual Y si no Pues no pasa nada Una casa rural Odi Sí Una casa rural Casa rural No hay horario Disfraces Disfraces Un disfraces Es que guapísima Que guapa es Os amo Lo hacemos todo Porque se lo merece Porque es buenísima De verdad La alegría que desprende Su buen rollo Su gran corazón Y es increíble De verdad Se lo merecía Y lo hemos hecho Lo mejor que hemos podido Y ojalá te haya gustado Lo hayas disfrutado Lo hayas pasado bien Y de verdad Ojalá Se puedan hacer más Se repetirá Chicos Lo sé Y pasarlo Súper bien Porque es lo que nos llevamos No nos vamos a tomar Chicos Malarrecitos Nos vemos Chau 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 Chau